¡Hola! ¿Cómo estás tanto tiempo? Es como un pasamano. Es un pasamano, literalmente. A mi derecha, Vincent Vega, que ya está pronto para tocar aquí en Buendía Uruguay. Que desde hace un buen rato ya son parte de la casa, están animando la vuelta. Matías, Mauricio, Inés, ¿todo bien? Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, ahí, en la previa de lo que va a ser la presentación, este viernes, ¿verdad? Este sábado. El sábado 24. El sábado 24 en la sala Zeta Rosa. Ahí está, que estamos presentando. Maquinaire. Estamos adelantando nuestro disco Maquinaire. Bien. Vamos a estar tocando todo el show, el disco entero, temas de nuestros dos discos anteriores. Y además vamos a compartir la fecha con una banda cordoguesa instrumental que se llama Viaje a un Minúsculo Planeta. ¿Viaje a un Minúsculo Planeta? Sí. Muy bien, bien. Interesante. Abriendo la cancha. ¿Por dónde pasa musicalmente este nuevo trabajo, Vincent Vega? ¿Siguen cultivando géneros propios? Además de la fusión de géneros. No, no hay nada puro, digamos. Es una mezcla de cosas. Tienen algo de blues, algo de rock and roll. Bueno, tiene folk. Tienen un género inventado por nosotros que se llama Chacarera Urbana Trunca. Me intriga mucho el concepto Trunca. ¿Chacarera Urbana? Como que lo podamos más o menos... ¿Por qué Trunca? ¿Nunca termina de concretarse? Lo que pasa es que originalmente tenían un arreglo bien Chacarera, pero le pusimos un arreglo de blues, de guitarra slide. Lo pasaste para asfalto, de hecho. Eso es un coalo chacarelo. Igual, está bien, está bien. Pero puede ser un blues rural a medio camino, en fin. Todo puede ser. Señoras y señores, lo cierto es que a las 21 horas, el sábado 24, en la sala Cita Rosa, Vincent Vega, entonces, adelantando los temas de Maquinaire, su nuevo disco. Pero antes, pasa por Buen Día Uruguay, si les parece, muchachos. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama En el lugar equivocado. Perfecto, pero estás en el lugar correcto para hacerla. En Buen Día Uruguay, Vincent Vega. Cuando la luz hace ruido, cuando no te deja ver, el brillo propio del cielo arriba, el brillo propio del cielo abajo, busca de otro lugar donde está. Piensa dos veces el necio, pero se decide entrar. Echa los cuerpos y es llevado a la ribera del mar de gente. Buscando respirar, sin ahogarse en vapores, va encontrando su ritmo. Y aunque esté en el lugar equivocado, sabe qué hacer, sabe qué hacer. La, 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 la. La, 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 la... ¡Bravo!